...de mi para siempre, o sin ella, mi vida no tiene valor. ... ... ... ... ... ... Llegaste en el sueño del mundo, que no me hacía amar a esa mujer. En la semáster, no sabía que yo era tan feliz. Y el viento, se voló a tu corazón y el motivo, por el cuerpo en la semáster. Y el viento, se voló a tu corazón y el motivo, por el cuerpo en la semáster. Y el viento, se voló a tu corazón y el motivo, por el cuerpo en la semáster. Y el viento, se voló a tu corazón y el viento, se voló a tu corazón. Y el viento, se voló a tu corazón y el viento. Y el viento, se voló a tu corazón y el motivo, por el cuerpo en la semáster. Y el viento, se voló a tu corazón y el viento. Y el viento, se voló a tu corazón y el viento. Y el viento, se voló a tu corazón y el viento. Y el viento, se voló a tu corazón. 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 Y el viento, se voló a tu corazón.